vamos de pesca vamos para un lugar que no oigo a pescar a disfrutar el paisaje que podiste aqui? voy a grabar! muy hermoso me gusta la calle muy hermosa la calle la moc de aerosarea y 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 con esta cena mañana el desayuno bueno espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse like y pronto estaremos subiendo otro video más saludos